Y continuamos en Carranza 10, vamos a dedicar esta segunda parte de nuestro programa de hoy para hablar un poco más de lo deportivo. Hemos hablado ya de lo institucional, del momento que se espera se viva a partir del próximo 21 de julio, pero le vamos a hablar de lo que ha sido esta temporada. Y está claro que con nuestros invitados, si hay algún momento triste que podemos analizar, es el de Hospitalet. La Hospitalet no deja de ser un poco la continuación de lo que el Cádiz vivió en el partido ante el Lugo, de lo que se vive también en la eliminatoria ante el Mirandés, y de tantas otras, Antonio, que aparecen en la historia más reciente del Cádiz. Sí, la verdad que fue otro varapalo más de muchos ya. Y yo recuerdo que cuando marcó el, era el minuto 80 y pico, cuando había marcado el Hospitalet, y cuando marcó, bueno, por el grupo de WhatsApp que tenemos los compañeros de la segunda vez, iba uno a uno, y me decían, pero tranquilo, si vaya a pasar, vaya a pasar, y yo no, yo ya me conozco esto, ya me conozco esto, ya me conozco esto. Y bueno, pues unos minutos después, pues ya sabemos todo lo que pasó. Es curioso que ha cambiado directivo, cuerpo técnico, jugadores, pero la historia sigue siendo un poco la misma, ¿no? Porque nada tiene que ver la plantilla, los jugadores de Miranda, de Lugo, de... Bueno, yo, este año, eso no, nos ha pasado nueve partidos, ¿eh? Que no ha sido en Hospitalet, fue Hospitalet, Ucena, San Fernando, o sea que en el Palo... Palo, fue... Algo malo hay en esta plantilla para que nos desconcentremos en los últimos minutos, algo tiene que estar pasando. O sea, no sé si es concentración, falta de fondo físico, pero evidentemente un profesional que está dentro del club debe de analizar por qué nos ha pasado tanto. Y por qué nos ha pasado aquí, en Miranda, en Alicante, en Lugo, o sea... Lo que pasa es que hay muy pocos elementos comunes. Se repite muchas veces. Algo, yo quiero creer que todo no es mala suerte, algo, que algo debe de... Yo que intento analizarlo todo, digo, algo debe de estar pasando. Yo creo que lo único en común es el urillero, en todas las áreas. Tampoco creer que Juanito... Juanito Marchante es lo primero y ahí está. Por eso digo que es lo único que hay en común, realmente. Pero que... No, pero necesariamente nos hemos acostumbrado a eso. O sea, nosotros en La Peña, que nos juntamos, no pudimos ir de viaje, estábamos escuchándolo, anteriormente igual, al final de liga y eso, llega un momento en que nosotros no nos preocupamos hasta el minuto 80. O sea, nos hemos acostumbrado tanto ya a estos desenlaces, fuera el motivo, porque no vamos a entrar en eso, porque es que no lo sé, yo creo que es más una cuestión de calidad que una cuestión de suerte. No, pero yo, por ejemplo, yo el gol del hospital es el segundo y ahí. Y el primero, yo creo que es una cuestión de falta de fondo físico. Y de concentración. O sea, me refiero a eso. Cuando nadie va a presionar al futbolista que lanza, es porque él no tiene fondo físico. Cuando a Quinsola le gana a Rosete, es porque está más fresco. Pero hay otras maneras también de... De perder el tiempo, por ejemplo. Y nos falta, y nos ha faltado, a pesar de la pseudo-veteranía que tenemos. Y del dinero que cuestan, porque eso nos olvidamos que esto es una plantilla muy cara, hombre. Que es una plantilla muy cara. En los hospitales no sabemos si es bueno o malo, porque disparamos una vez en los dos partidos y fue gole. No hizo ninguna parada más. Pues entonces era lo mejor que tuvimos una plantilla tan buena. Con lo cual, evidentemente, algo se ha hecho mal para que el Cádiz y el Club de Fútbol no dispara. No dispara a la portería más que una sola vez, porque los que le damos patada al fútbol, a un balón, siempre decimos, vamos a probar al portero, a ver cómo es. Es que el Cádiz... ¿Sabemos si el portero del hospital le para bien o mal? Yo es que también... Sabemos que saca mal, porque saca doblado. Pero le hemos visto hacer alguna parada, y ese es un dato objetivo. Sin disparar a portería, no puedes pasar de ronda. Yo es que también siendo objetivo, yo qué sé. El año pasado el Jaén subió empatando los partidos. No ganó ni un partido de la M. No ganó ningún partido. ¿Pero marcaba goles? No, ninguno. Sí, marcó. No, joder, que empataba, 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 ¿no? Creo que marcó 3 o 4 goles. Claro, claro. Pero marcó, es que, es que, sin disparar... Yo lo que digo, de verdad creemos que en segunda vez, disparando una vez entre los respalos, en dos partidos, vamos a pasar de ronda, eso se nos pasa un año. Casi nos vale. Si no fuera quien hubiera sido por los últimos 5 minutos de Sastre, pero claro, eso nos vale con un tiro. El año pasado el Jaén no marcado, pero tampoco en Cajabacoles. Pero el Cádiz marca poco y encaja más. Y yo creo que debemos de coincidir también que el planteamiento de Calderón en los dos últimos partidos, yo creo que lo vi un poco, no sé, es que no me gusta la palabra, defensivo. Ya que me nombras a Antonio Calderón y para seguir avanzando en este bloque deportivo, parece que es la primera opción, la opción que más fuerza tiene, la apuesta también de Locos por el Balón en la continuidad de Antonio Calderón. ¿Qué os parece? Bueno, a mí me gusta usar esta expresión, pero yo creo que se ha ganado, se va a hacer una pretemporada, va a hacer un equipo él, medianamente, bueno, que lo haga él, y no le deja, digamos. ¿Pina? Y bueno, no, no opina, no opina. Y bueno, yo creo que los números... A cada cosa yo creo que se le puede llegar a por su nombre. Ya, 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 pero vamos que... Lo que hay detrás de cada gestión. Y decir Pina no es decir absolutamente nada. Está ahí lugar, ¿no? Porque es Calambúr y Calambúr es... Colaborando con el Cádiz. La familia Pina, ¿no? Es la colaboración deportiva. Ahora te pido tu opinión, pero termina tu vida con el tema de Calderón. Nada de esto, que yo creo que, bueno, 20 puntos de 24 en la Liga Regular, pues yo creo que hacen, a pesar de que el Pillar no hubiera sido, bueno, pues todo lo bueno que nosotros queríamos, pero bueno, pues creo que por cinco minutos de desconcentración de los jugadores, que yo creo que Calderón tendrá parte de culpa, pero yo no creo que sea el máximo responsable de esos últimos minutos. Y bueno, yo creo que los números, a pesar de no haber conseguido el ascenso, pues bueno, para mí son buenos. Bueno, yo le daría la continuidad. Exactamente. ¿Cómo lo ves? Yo sí, yo sí lo veo. Lo veo también, lo veo por lo que ha estado diciendo Antonio, y también porque un poco, si queremos estabilidad, que es lo que vengo diciendo desde el principio, tanto a nivel institucional, como a nivel deportivo, como a nivel deportivo, como a nivel de afición, pues un poco darle esa oportunidad y darle a alguien que es de Cádiz, que conoce Cádiz, que ha demostrado que conoce el entorno, y darle esa oportunidad, como bien dice, de planifica. Y te podremos medir en cuanto a tu trabajo desde el principio, que te has encontrado con un trabajo del señor Acné, que hemos visto todos esos partidos fuera, que hemos tenido la oportunidad de ver más de uno, y ya sabéis cómo hemos sufrido, que eso también son las consecuencias de los cinco minutos. ¿Me entiendes? Ya no es solamente el sistema de juego, es cómo llega la gente de espíritu, cómo llega de fondo físico. Mira que hoy, hoy, ayer, bueno, permíteme, pero no tengo muy claro, ya se estaba hablando de que se iba a reforzar el cuerpo técnico, ¿no? Sí, bueno, realmente la historia del cuerpo técnico es sencilla, ¿no? Antonio Calderón tiene mucha confianza en ese sentido con Pepe Lozada, lo podemos considerar de su entorno más íntimo, tanto en lo profesional como en lo personal, y ha habido conversaciones para que Pepe Lozada se incorpore al Cádiz. Otra situación diferente es la de Joaquín Acedo, sobre todo porque el caché de Joaquín Acedo ahora mismo es diferente, incluso el día atrás ha rechazado una oferta del Arsenal, está trabajando al más alto nivel, y al final, pues quizás más que una incorporación dentro del cuerpo técnico, pues el caso de Joaquín Acedo puede acabar siendo un asesoramiento, una ayuda, un... ¿Un freelance? No un freelance, sino más bien una persona que pueda un poco marcar unas directrices y colaborar en el día a día, pero sin ser una parte activa, por decirlo de alguna manera, del cuerpo técnico. A mí eso me parece fenómeno, porque es gente de Cádiz o de la provincia, no tenemos que traer a un italiano, no tenemos que traer a una persona de fuera, porque aquí hay buenos profesionales, no digo yo que la plantilla se conforme con personas, porque eso es muy complicado, y ya depende de las expectativas del negocio y demás, pero todo lo que se pueda arrimar al esquema de la entidad del Cádiz Club de Fútbol, que sea de personas de aquí, nos va a ayudar a todos, porque es gente que va a querer su estabilidad, y además tiene un puesto de trabajo, y tienen que defenderlo de otra manera. Yo siento que sepa, yo creo que Antonio Calderón ha sido un gran motivador de la plantilla, que estaba anímicamente un día, como yo digo, un gran tuitero, porque en tuitero no ha dado mucha vidilla, pero yo creo que la mejoría del fútbol, que es lo que yo quiero, pues no la ha dado, y en el momento clave, el equipo ha fallado. Son los humildes. Psicológicamente a los jugadores le ha dado... Claro, lo que he dicho, que ha sido un gran motivador, que lo ha motivado, pero ¿ha mejorado excesivamente los juegos del equipo? Yo creo que no. Y yo siendo un absoluto neófito, y me meto en un terreno que ni me gusta, ni sé... Yo creo que uno de los grandes fallos de Antonio Calderón ha sido poner a Juan Villar en banda. Villar y Cairán era una delantera de uno con 25 y otro con 18. Pero es verdad que en casa, ¿no? Fuera... Bueno, pero si los dos estaban funcionando, vamos a buscar una alternativa, que la banda y dejemos que a los dos que están marcando goles. Entonces, yo personalmente creo que lo ha hecho bien, pero no lo suficientemente bien como para ganarse una renovación. Ahora bien, como les digo a todos los entrenadores del Cádiz, desde el momento de que diga Antonio Calderón, Pepito Pérez, entrenador del Cádiz... A muerte. A muerte. Con él hasta el final. Porque creo que es lo que necesita. Pero igualmente creo que necesitamos un entrenador que el que lo copa el balón o el que sea le diga este tipo está aquí tres años. Y voy a muerte con él. Eso recuerda que le pasó a un propio Antonio Calderón cuando se hizo cargo por primera vez de la primera plantilla, que lo primero que se hizo fue renovarle, hacerle un contrato para tres temporadas. Pero luego no somos capaces de mantenerlo. Eso, de los últimos años, solamente lo ha hecho un club. El fútbol de Barcelona con Guardiola. Que le dijo, lo mantengo, estuvo a punto de echarlo. Y lo mantengo, lo mantengo y mira cómo está. Pero por lo menos a ver si somos capaces. Que sé que el Cádiz lo que necesita es salir cuanto antes de este pozo. Porque nos jugamos un convenio de acreedores. Pero luego marcar un proyecto. Quiero hacer esto con este entrenador, con este estilo, la cantera o el organigrama. Intentar darle el mismo estilo y vamos a asentar el equipo y hacer un proyecto de futuro. Para dos o tres años. que el Recre creo que fechó a Sergi por tres años con el objetivo de subir a primera el tercer año. Que es este que viene. Vamos a intentarlo. A darle estabilidad y decirle Calderón, estoy a muerte contigo. Y si los resultados no van contigo, estoy a muerte contigo. Y que el entrenador se sienta respaldado también ante la plantilla. Que todos sabemos el poder de comerse una plantilla que tiene al entrenador. Pero si el club dice estamos a muerte con este tipo. Y bueno, y no solamente la plantilla, también el entorno. El entorno hace mucho. Si cada vez que alguien esté criticando al entrenador sale Manolo Vizcaíno o el presidente dice señores, este es nuestro entrenador y es lo que hay. El entrenador sale, esa figura sale reforzada. Pero estoy convencido que en el momento que en el momento de que perdamos dos partidos fuera otro empezamos. Exactamente. Vamos a entrar otra vez en el organigrama de que cambia de entrenador, que cambia de equipo, que cambia de jugador. Ahí tiene que estar el club en decir, señores, este es mi entrenador hasta la muerte. Mira, los otros días me preguntaba que pensaba yo de Calderón y tal y cual. Entonces yo con él le confía un poquito. Con el grupo le confía un poquito. Y me han demostrado que hasta hoy lo han intentado. las cosas en segunda vez lamentablemente tenemos una categoría que se han intentado unir y yo lamentablemente que eso se tenía que ver de cuatro grupos, dos grupos, zona azul y zona norte. Que es muy difícil. Que es muy difícil. Porque la federación lo que quiere es tener 80 equipos, sacar dinero de 80 clubes y lamentablemente ahí estamos en una categoría que estamos ahí malamente porque... Pero por mérito propio. Pero por mérito propio. Yo creo que por méritos propios. Yo creo que por mérito propio. Habrá que recuperar también ese. Habrá que recuperar también con la generación. Pero yo creo que nadie puede dudar que esta plantilla estaba capacitada de sobra para quedar primera y ascender o incluso si quiere luchando con el Albacete. Mira, Cartagena. Esta plantilla. Cartagena se ha llevado una categoría, una temporada muy buena. Tú miras el global de Cartagena muchísimo mejor. Nadie puede negar... Es mejor equipo que el Cartagena. Es mejor plantilla. Claro. Es mejor plantilla, pero... Aquí nos vendieron a Perico como la gran estrella y que ha hecho Perico. Que ha hecho Luque. Traímos a Jorge López, un jugador de UEFA y aquí ni jugaba. Yo no sé cómo estaba en el día a día porque no lo seguía. Si tenía molestia, no lo tenía, pero yo cada vez que iba decía, me cago la más. Un tío que viene de jugar UEFA con el Valencia, con el Villarreal de la Liga Belga y viene a Cádiz y en segunda vez no es capaz de ser titular. Ya que hablas del tema de la plantilla y para ir ya terminando nuestro programa de hoy en este análisis que estamos haciendo de una manera un poco peculiar, solamente son nueve jugadores los que tienen contrato para la próxima temporada. El resto en teoría causarían baja o volvería a sus clubes de origen de los que están cedidos por los casos de Miguel García, Dioni, Garrido, etcétera, etcétera. ¿Veis que hay columna vertebral o que hay que empezar un proyecto de nuevo de cero que sería ya el enésimo proyecto con una plantilla completamente nueva? Sí. Yo creo que este año sí debería de haber una columna de vertebral sólida. Hablábamos antes de proyectos y creo que el proyecto se fundamenta en eso, mantener una base. Es algo que el Cádiz no ha sabido, no ha conseguido hacer en estos últimos años y yo creo que ya toca y yo creo que este año hay jugadores válidos como para poder crear una base para la temporada próxima. Bueno, no solo para la temporada próxima, sino para si no se lo logra ascender, esperemos que no, pues que se sigan manteniendo algunos jugadores. Yo creo que eso es importante como ha llegado a Llorander Garrido. Me parece un futbolista bastante bueno y yo creo que eso es lo que hay que mantener, una base, mantener, no cambiar todas las líneas todos los años porque es que así es imposible ascender para mí. Se entiende que ahora toda la programación de fichajes la debe estar planteando solo Antonio Carderón, ¿no? Pregunto. Bueno, realmente... O sea, en cuanto a estrategia, en cuanto a planificación, o algo por lo que... Entra quizá en demasiado detalle, pero está claro que la planificación plena de esta plantilla no se va a hacer desde Cádiz, eso es una obviedad que la hará calamburo a través de sus diferentes... No se va a consultar Nico Carderón, le van a dar un equipo que decía Haciendeme. Yo creo, yo creo y por la... Me había llamado un pollo que ya desde... desde diciembre del año pasado que ellos intentaron entrar en el club y había un proyecto y ellos ya venían con un equipo. Lo que pasa es que la ley concursal, los problemas que hubo con los italianos, ellos no pudieron presentar un equipo competitivo. Pues yo personalmente creo que esta plantilla hay por lo menos nueve, ocho, nueve jugadores que pueden servir de base más que de sobra. Pero yo creo que... Yo creo que nos viene bien José... Airán, si sigue, nos viene bien Juan Villar, nos puede venir bien Quique López, nos puede venir bien Quique Márquez, los que esos son jugadores que... José de nos puede valer, Tena... Ya me han dicho dos que cumplen contra los. Vale, vale. Yo es que no sé los que cumplen. Sí, sí, por eso te digo que... Tena nos puede valer. Eso también dependerá de las condiciones de cada... Pero que... Yo al menos lo que espero y lo que pido es que al menos no despatrimonialicen el club. Es decir, que si de esos nueve que tienen fichajes no siguen los nueve, los que vengan que sean propiedad del Cádiz. Quiero recordar de cabeza te voy a decir que los que tienen contrato son Fran Pérez, Andrés, Juan Villar, Ayrán Condicionado, Quique López y alguno más. Pero, por ejemplo, ninguno de los dos porteros de los centrales solamente Fran Pérez, Ceballos Cumple, bueno, el contrato Tomás y José Mari que son jugadores de la cantera. Que son jugadores al menos algunos nos puede valer. Porque yo creo que está más que demostrado que traer 20 jugadores nuevos es un error. Creo que en los últimos años que hemos tenido casi 120 jugadores, 7 presidentes, 15 entrenadores y así es imposible. Yo creo que o al menos... Pero también sabemos la manera de trabajar un poco de este grupo. Exactamente. Que el grupo trabaja con los jugadores. Exactamente. Entonces, entonces todos coincidiremos que estamos despatrimonializando el club, estamos quitando si los fichajes que vengan son fichajes hechos por Calambur cedidos al Cádiz o fichajes que hace el Cádiz con la gestión de Calambur. Entonces, yo si se va un fichaje del Cádiz y viene un fichaje al Cádiz, perfecto. Lo que no me gustaría es que esos fueran cedidos porque Dios no lo quiera. Pero pasa algo extraño y al final nos quedamos como nos quedamos la vez pasada. Pero es un arma de doble filo, ¿no? Y Moque. Pero es un arma de doble filo. Porque si los ficha el Cádiz el Cádiz los tiene que pagar. En el caso de ser una cesión al Cádiz el Cádiz puede pagar el 10% de la ficha. Sí, pero bueno. Y no creo que los que vayan a venir vengan cobrando poco. Pero también hemos de coincidir que los cojeron el balón saben perfectamente. Con la situación de concurso actual tampoco van a poder lo que se meten en el presupuesto lo que va por fuera. Pero si tú ese presupuesto lo avalas perfectamente los concursales te van a dar el ok perfectamente. No hay ningún problema. Entonces yo creo al menos que eso es lo que espero. Que ese intercambio de jugadores se produzca de manera real. Que no que no que no cambiemos fichajes por cedido. Porque si son fichajes es cierto que lo tiene que pagar el Cádiz. Pero no es menos cierto que lo coge por el balón. Sabe perfectamente cuál es la situación real del Cádiz y toda la la deuda y lo sabe absolutamente todo. Con lo cual nada le puede coger de imprevisto. Mira este grupo ha entrado sabiendo hasta el último peapa. Claro pero si es que Carlos Melina lo ha dicho siempre que ellos lo saben perfectamente todos. Con lo cual no podemos no podemos decir que ellos no conocen los números. Conocen los números la situación real. Casi seguro que ya tienen hasta el convenio de acreedores medio planteado porque no no tenerlo sería una locura. Ahí no entro yo en lo legal porque eso sabes tú más que yo. No, no. Pero que yo sé que esta gente saben de peapa quién tiene que fichar cómo puede ir los fichajes cómo puede ir el club. Son hombres de fútbol. Son gente de fútbol. Y ahí el fútbol no es matemática ojalá. yo lo que transmito a la afición que un poquito de confianza vamos es lo único es. Yo creo que confianza tenemos todos. Es decir locos por el balón ha puesto más dinero que puso sin el GIC en este año que me dio más. 10 veces más eso eso puede eso puede porque yo principalmente porque ustedes sabéis que los desplazamientos de la de que ha habido lo ha llevado la federación y yo no he tenido problemas con ello pero no hubiéramos un problema o sea vamos a datos reales sin el GIC puso 180 mil euros según el informe de los concursales esta gente han pagado que yo de memoria la nómina de diciembre enero febrero marzo incluso metería yo también la de noviembre pues tú fíjate 6 nóminas eso es más de 180 mil euros y ahora tienen que poner 600 mil que seguro que lo ponen plantilla plantilla empleado para lo cual está más que de solo yo creo que confianza tiene todo el mundo porque si algo no se puede quejar ni loco por el balón ni Manolo Vizcaíno ni Carlos Medina es de que la afición no lo ha apoyado porque yo no soy las demás pero la afición del cadivista que tú le des un pelín para que diga ahí estoy autobuses para la línea yo me quedé alucinado yo soy pero también es verdad que yo me quedé alucinado y bueno podemos hacer un poco una comparativa es verdad que cuando los autobuses han sido gratis las previsiones han sido desbordadas hospitales que era un partido importante por la línea pero estaba abierta pero la respuesta no fue quizás la que muchos podíamos pero también porque hubo un poco de pago final de mes si por supuesto hablemos hablemos de respuestas también que ni es completamente blanco ni es completamente blanco yo hago números Cádiz ciudadano del mayor paro de Europa la afición del Cádiz es una afición joven normalmente un partido un domingo por la mañana al día siguiente yo no fui porque al día siguiente tenía que trabajar tenía que trabajar 25 euros que no es caro que es absolutamente barato para nada 20 euros de la entrada 45 que te bajan hasta allí 15 euros 60 euros hay gente que no tiene 60 euros y que no lo puede sacar de su casa para ir a ver el Cádiz yo es que yo que me hago ese planteamiento por eso cuando a la gente tú le subvencionas el té que el autobús se llena porque a Cartagena se llenó y un desplazamiento largo y un desplazamiento pesado pero también era gratis pero que a mí pero pero volvemos a lo mismo Guillermo tú a un crío con 18 años que estás estudiando le dices 60 euros y se pertenece lo debemos pedir en tu casa 20 o 25 pero mira desde la federación hemos hecho muchos desplazamientos hemos hecho muchas cosas hemos intentado llevar al aficionado a todos lados pero Guillermo que hemos de reconocer que esta afición no está que a mí chapó que a mí chapó está desencantada y está desengañada y está cansada hastiada después de Álvaro el primer día que yo me encuentro un lunes un martes en segunda mira el primer día que yo me encuentro después del primer desplazamiento que organizamos digo bueno hoy vendrán 50 60 70 pero cuando yo me vi la primera cola claro mira yo te pongo mi ejemplo yo fui a la línea y a un par de ellos más chapó vamos y a los últimos prácticamente yo decía es que yo no puedo dejar el despacho para comerme dos ola de cola es que no puedo nos quedamos sin tiempo agradecemos a todos que está con nosotros solamente una cosita que el Cádiz se preocupe por el aficionado me entiendes y que todo esto que estamos hablando pues tenga una conexión directa y que haya esa portavocía y esa comunicación para evitar esas suspicacias leo, guillermo, álvaro, antonio muchísimas gracias le voy a contestar a leonicio sé que desde el Cádiz se están preocupando por la afición o sea que lo sé y con eso nos quedamos muchísimas gracias a los cuatro nosotros nos vamos a despedir y además uno en el ámbito personal pues también se va a despedir porque a partir del próximo lunes nuestro compañero Rubén y López se hace cargo de Carranza 10 así que disfruten del verano que seguro que se lo merecen adiós auto auto